Lo que se secuestró en esta batería de allanamientos, tres allanamientos. Cubiertas. Para hablar más concretamente, cubiertas carísimas, además, porque son cubiertas de moto. Vale 100 mil pesos cada una. Son nuevas y habían 39. Sacá la cuenta, ya en cubiertas tenés 4 millones de pesos aproximadamente. Estos procedimientos que se realizaron entre la noche del lunes y la madrugada del martes, todos en Guaymallén, algunos en calle Pedro del Castillo, cerca de las canchas de hockey de Murialdo, y otros en el barrio de Oligüé, incluso en uno de esos se desbarató un kiosquito de venta de drogas y todos apuntando a un clan familiar. De hecho, todas las personas que fueron detenidas, que son dos mujeres y dos hombres, pertenecen a una misma familia que, lógicamente, venía siendo seguida por las autoridades hasta que se decidió cortar de raíz esta banda o este clan familiar vinculado al narcotráfico. Si hablamos en términos de drogas, se secuestraron 7 ladrillos de cocaína, importante valor porque son más o menos 14 millones de pesos lo que vale en el mercado, ni hablar cuando la cocaína que generalmente les tiran con otros elementos y así la hacen rendir económicamente un poco más, sobre todo si tienen un kiosquito de venta de drogas donde la venden en pequeñas dosis. Pero llamaron la atención ciertas situaciones. Lo que comentábamos recién, 39 cubiertas nuevas de motos de diferentes rodados para motos tipo enduro, tipo pisteras, valor aproximado de 100.000 cada cubierta, así que estamos hablando ahí de 4 millones de pesos. Se secuestró también varios vehículos, un Chevrolet Cruze, un Peugeot 2002, dos motos de 250 cilindradas, cuatro bicicletas mountain bike también de alto valor, monopatines eléctricos, 350.000 pesos en efectivo. Mira esto, un Smart TV, un televisor de 85 pulgadas, ¿sabés cuánto vale en el mercado? 2 millones y medio de pesos aproximadamente este televisor que le secuestraron. Y de postre, una de las detenidas, una de las mujeres, cobraba el IFE. Cobraba esta ayuda social, diciendo que no tenía ningún tipo de ingresos. O sea, demostrando. No hay nada registrado de ello. No hay nada registrado, lógicamente, porque los ingresos evidentemente eran ilegales, así que se dieron estas particularidades. Un monopatín veía ahí también, un monopatín, bicicleta. Dos monopatines eléctricos se secuestraron, bicicletas, y todo lo que ustedes veían en imágenes, estamos hablando de sumas millonarias, tanto en droga como en bienes, probablemente apuntando, y se puede llegar a investigar aquí, un lavado de activos, así que un golpe al narcotráfico bastante interesante que se dio ahí con estos tres procedimientos en Guaymallén durante la noche de lunes y la madrugada del martes. Muy bien.